Esto es El Salvador Fan Club transmitiendo para el mundo Hola que tal amigos de El Salvador Fan Club, como están? Soy Carlos Vides y les quiero comentar en este video sobre esta grata sorpresa que a veces da en el mundo del periodismo deportivo porque el renombrado periodista argentino Juan Pablo Barsky que es un referente de este oficio en el periodismo sudamericano por lo menos latinoamericano, Barsky Sports y sus distintas plataformas es como digo un referente y acaba de poner un tweet con un video recopilación de grandes jugadas de nuestro Jorge el Mágico González y realmente da mucho orgullo que el Barsky mencione que Jorge, nuestro Jorge 20 años atrás ya hacía cosas que después hemos visto en cracks como el brasileño Ronaldinho y los argentinos el Burrito Ortega y el último gran 10 a mi gusto que ha tenido el fútbol que es Juan Román Riquelme así que el hecho de que Barsky, Juan Pablo Barsky coloque al Mágico como un referente de lo que después serían estos grandes estrellas pues me parece importante así que gracias al fútbol, gracias a Barsky por recordar a nuestro gran Mágico González y este es el video que para mí es de las mejores recopilaciones que he visto de las grandes jugadas de Jorge el Mágico González así que disfrútenlo Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!